La función continúa, porque ahora tenemos un espectáculo denominado Chihuas. Aquí vendrá entonces este representante extraordinario del boxeo mexicano en la categoría de los Super Moscas. Porque va a enfrentar a este muchacho, a William, el zurdo Riera. 12 peleas ganadas, una pérdida con un empate para este venezolano zurdo, que es bravo entre los bravos, esto hay que decirlo. Ha sido en San Fernando, Venezuela, y que viene tratando de aprovechar una oportunidad de oro que se le presenta. El Chihuas quiere ya una pelea de campeonato del mundo y está pegando de gritos para que se le conceda. Y vamos a ver si esto puede ser ya una realidad. Y por logros deportivos, Robert, a título personal, yo creo que ya lo merece. Es un tipo que ha demostrado, del que estamos hablando, que usted observa en las pantallas. A través de los sábados de boxeo, tipo extrovertido, inquieto, siempre con toda la energía, todo lo que da. Saludando a Patti Fajardo y subiendo al campo de batalla, puede formar parte del trono en la categoría de los pesos. Super Moscas, nos referimos a Francisco, el Chihuas Rodríguez. En la categoría de los pesos, Super Moscas a 10 episodios. Venezuela contra México, William, el zurdo Riera, enfrentando a Francisco, el Chihuas Rodríguez, del norte de la República Mexicana. Damas y caballeros, amores amigos, tú, Dene, vivimos tu pasión. Promociones del pueblo Cancún Boxing de Pepe Gómez, el Hotel Oasis. Y por supuesto, el Consejo Mundial de Boxeo presenta a usted esta gran pelea. Estamos desde la Plaza de Toros de Cancún, Quintana Roo, México. En la categoría de peso, Super Mosca, pelearán a 10. En la esquina roja, con un récord de 12 peleas ganadas, una pérdida, un empate y 7 victorias obtenidas por la vía del knockout. De San Fernando, Venezuela, William Zurdo Riera. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, señoras y señores, con un récord de 31 peleas ganadas, 4 pérdidas, un empate y 22 victorias por la vía del knockout. Ex campeón del mundo y rumbo al título mundial, señoras y señores, demostrando por qué es de los mejores en su categoría. ¿Para qué averiguas? Aquí está el Chihuahua Rodríguez. Refere de este encuentro el señor Florentino López, esto es Sábados de Vox. Bueno, pues ya vino la presentación oficial de esta pelea. Por supuesto que el Chihuahua, desde el año que se hizo campeón del mundo, el año de 2014, derrotando por knockout a Merlito Zavillo y después fue destronado por Don Inietes, otro filipino. Pero está este muchacho en una racha extraordinaria que desde 2016 simplemente no pierde. Venga, Leo. Así es, un tipo que lleva 12 victorias de forma consecutiva. Escuchamos al que imparte justicia, Florentino López. Y recuerden, 26 años de edad por parte del Chihuahua, su oponente muy joven, 19. Dos centímetros más de estatura para el zurdo venezolano. Ya lo decíamos, diestro contra zurdo. Y el alcance también es mayor por 5 centímetros para William Riera Salsar. Listo, dice Don Florentino López. Listo usted, listo usted. Sí, bueno, entonces que la campana suene. Venga, y con esto arrancamos. Una pelea que va a ser entonces a 10 episodios. Te dejamos, Leo. Vamos a ver qué sale de México contra Venezuela. Un zurdo contra un derecho. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. El mexicano del lado derecho, blanco con vivos en rosa. Su oponente, el zurdo en negro, con vivos en blanco. Y pa' qué averiguas si aquí está el Chihuahua. Sí, sí, está a través de Sábados de Vox en TUDN. Este hombre... Te salió bien, te salió bien. A poco no. A ver, ¿cómo, cómo? Pa' qué averiguas, aquí está el Chihuahua. ¡Vámonos! Ojalá podamos entrevistar al Chihuahua, que es todo un personaje también en Instagram. Desde la ciudad más poblada de Quintana Roo, aquí en la Plaza de Toros Monumental. Donde ha habido conciertos de todo tipo. Va a estar Leo Dan próximamente. Así es que atención para todos los amantes del romanticismo. Buena derecha. Recta y cruzada por parte del Chihuahua. Rodríguez, ¿qué sucede cuando se enfrenta? Un diestro contra un zurdo. Puede haber cabezazos, pisotones y hasta rodillazos. Conectando desde el inicio. Este que es Francisco Rodríguez. Un gran trabajo por parte de Memo Rocha, Osvaldo Quicle, Pepe Gómez. En la carrera de este joven del norte de la República Mexicana. ¿Qué esperas de esta pelea, Ricardo Finito López? Esperemos una buena contienda que se acople en los estilos. Zurdo contra derecho, ya lo dijiste. Se atachan hacia el mismo sitio por las guardias encontradas. Cauteloso veo al Chihuahua. Debe tirar su llave, debe meterse a la guardia porque tiene un rival que lo supera en estatura y alcance. Cuidado, el Chihuahua pega fuerte y es rápido de manos. El Chihuahua que ya está pidiendo a gritos, lo decía Roberto Sosa Calderón. Ahí una oportunidad con un título mundial más. Así es que Juan Francisco El Gallo Estrada debe de estar atento a los movimientos, tanto a la ofensiva como a la defensiva del Chihuahua que intenta cerrar los ángulos. Intenta ir hacia el frente, Robert. Sí, mira, salió como un auténtico venadito este venezolano William Riera. No se queda quieto y cambiando los ángulos a cada momento. Aquí no hubo caído. Así es, no hubo caído, un resbalón. Es que el calor está todo lo que da, hay muchísimo sudor. Y continúa este zurdito venezolano intentando ir hacia el frente que debutó el 29 de septiembre del 2017. Sabe que esta pelea es la oportunidad que lo puede catapultar a las grandes, a las grandes bolsas, querido Robert. Sí, por supuesto que sí, ya lo pidió, ya lo pidió, ya quiere una pelea de campeonato del mundo. Pero primero hay que salvar este obstáculo sudamericano. Es correcto. Así es como debe de ser. Entonces hay que demostrar y qué mejor que en el campo de batalla de 6x6 y recordar a los mejores venezolanos. El Carlos Elmorocho Hernández, primer campeón mundial. Y a Betulio González, tricampeón mundial de boxeo. Peso mosca en varios organismos internacionales. 10 segundos para que se nos vaya este primer episodio en esta buena batalla que pinta hasta el momento. Ha sido un round de estudio, pero con el Chihuahua hay que poner atención. En el Caribe mexicano hay un lugar que tiene todo lo que usted necesita, Oasis, donde la gastronomía es un placer. La diversión es parte de nuestra vida y el amor renace en cada rincón. Déjate consentir en nuestros bares. Disfruta de los internacionales espectáculos que ofrecemos para ti. www.oasishoteles.com Oasis loves you. Dime, ¿ves el punto? Veo borroso. ¿Ahora? ¿Lo ves? Pues yo veo una moto deportiva de 5 velocidades con asiento para 2. Es más, me la voy a comprar. Si ves el punto, compren el punto de Coppel.com. Coppel.com El punto es mejorar tu vida. Lanzamiento en 20 segundos. Prepárense. ¿Trajiste las Pepsi, no? ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¡Voy por las escaleras! ¡Oye! ¿Tienes cambio? ¡Ahí adentro! ¡Tenemos un problema! Estamos despedidos. ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! SU GUERDA Y CONTRAGOLPEANDO CON OBUSES EN FORMA DE GANCHO Y OPEB SON FORTALEZAS QUE MANTIENEN INVICTO AL NUEVO INTEGRANTE DE GOLDEN BOOT PROMOTION, PELIGROSO LARGO ALCANCE DE BRAZOS, HERRAMIENTA PRIMORDIAL DEL ESTILO DE BOXEO DE JOSÉ LUIS MARCANO, INTUITIVO GANANDO LA POSICIÓN PARA SEMBRAR SUS OFENSIVAS QUE TIENEN AL LLAVE DE IZQUIERDA COMO LLAVE DE APERTURA Y EL APLOMADO RECTO DE DERECHA COMO ARMA LETAL. MÁS DEL MUNDO, YA FUE CAMPEÓN DEL MUNDO, TENDRÁ QUE ESFORZARSE Y MÁS EN ESTA CATEGORÍA, EN EL PESO SUPER MOSCA, 52 KILOS, 163 GRAMOS, ESTA CATEGORÍA RECIBIENDO INSTRUCCIONES EN CHIWA RODRÍGUEZ QUE SEGURAMENTE EL SEGUNDO RAUM SUBIRÁ ALTAMENTE DE TONO. SÍ, PORQUE YO DECÍA QUE SALIÓ COMO UN VENADITO ESTE MUCHACHO WILLIAM RIERA, NO SE VA A QUEDAR QUIETO NUNCA EN TODA LA PELEA Y LA VERDAD QUE SABE PERFECTAMENTE BIEN LA POTENCIA DE GOLPES DEL MEXICANO. LA CAMPANA, DAMAS Y CABAJEROS, LLAMARON PARA EL SEGUNDO EPISODIO, CON UN PRIMER EPISODIO QUE VÍA GANAR POR UN MARSCA EN ESCASO, PERO LO GANÓ FRANCISCO RODRÍGUEZ. VE USTED COMO EL MUCHACHO VENEZULANO PARECERÍA QUE ESTÁ COMO EN UN GIMNASIO SOBRE LA PUNTA DE LOS PIES, SE MUEVE PARA EL PASADOR MEXICANO, ENÁS SE PARA Y SE DESCUIDA YA SABE QUE PUEDE TERMINAR HORIZONTAL Y ESTO LO SABE MUY BIEN, CAMBIO DE GUARDIA A VECES QUEDA DE BOLXADOR DERECHO A VECES QUEDA DE SURDE UNA DE POR MEDIO Y ASÍ VA A TRATAR DE DIFICULTAR TODO EL COMBATE AL BOXEADOR MEXICANO, QUE ENTONCES TENDRÁ QUE IR A SUS ARGUMENTOS DE BOXEADOR QUE ATACA Y TRATAR DE CERRAR LOS ÁNGULOS PARA QUE NO LE PASE ESTO, CAMBIAR DE PERFIL Y QUE NO SE VAYA DE BOCA. BUENA, MANO DERECHA, CONECTÓ APENAS DE REFILLONCITO, PERO ALCANZÓ A CONECTAR EL ROSTRO DE ESTE MUCHACHO VENEZUALO QUE, INSISTO, CUANDO VIENE UNA PELEA ASÍ, MIENTRAS LA GASOLINA DURE, MIENTRAS LAS PIERNAS, POR ELLOS ÁNGULOS PARA CAMBIAR DE UNA MANERA POR DEMÁS LITERAL, RICARDO. EFECTIVAMENTE NO SE DEBE DESESPERAR EL CHIGUAS RODRIGUEZ, DEBE MANTENER EL JAP, ENTRAR CON COORDINACIÓN, SIN AVENTARSE, CUIDADO NO VA A HABER UN CABEZAZA ACCIDENTAL. CAMBIÓ DE GUARDIAS TAMBIÉN EL CHIGUAS. NO TIENEN GOLPES, NO TIENEN GOLPES. ESA VOZ QUE USTED ESCUCHAS DE DON FLORENTINO LOMPEZ QUE LES DICEN NO TIEN GOLPES, NO TIENEN GOLPES PORQUE ESTÁ DE ZURDO AHORA TAMBIÉN EL CHIGUAS. Y ESTO PARA TRATAR DE ENCONTRAR ENTONCES UN MEJOR ÁNGULO A SU RIVAL. SE LE VA, SE LE VA. SIMPLEMENTE SALE PARA UN LADO, SALE PARA EL OTRO RIVAL. Y CÓMODO, CLARO. SE LE HACE COMO DE HUMO. PARA UN LADO, PARA EL OTRO. LE PINTA, NO LE LANZA GOLPES. Y AHORA LA PRIMERA ESCARCEO QUE TENGAN VA USTED A VER COMO SALE HACIA CUALQUÉN DE LOS COSTADOS DEL CUADRILATERO. AQUÍ LE DIERON UN REFRIONCITO Y TAMBIÉN LO SINTIÓ Y SALIÓ RAPIDITO RIERA. MUCHACHO QUE, PUES TODAS SUS PELEAS, ESA ES LA PRIMERA QUE HACE FUERA DE VENEFURA. CUIDADO, CUIDADO, CUIDADO. AHÍ LEONARDO REAÑO SE PUSO MUY VIVO, POR SUPUESTO, Y LO DETUVIERON PARA QUE NO VIVIERA UN ACCIDENTE. SE AGARRÓ EL MUY BIEN DE LAS CUERDAS, PERO TRATÓ DE TENERLO EN CHIGUAS. TAMBIÉN LEÓN REAÑO. BUENOS REFLEJOS FIGURA, EH. LE SALVÉ LA VIDA, EH. AHÍ. SI. AH NO. ¿CANTO? ¿CANTO ASÍ? NO, BUENO. BUENO, TE GANASTE UNA CENA. GRACIAS. PAGADA OFICIALMENTE POR RICARDO LÓPE. GRACIAS, RICHAU. AQUÍ ESTÁ LANZANDO GOLPES A DOS MANOS, SALIENDO RÁPIDO HACIA LOS COSTADOS, ENTONCES, EL BOXADOR VENIZULANO, QUE, INSISTO, MIENTRAS LE DURA LA GASOLINA, OTRO DESBALÓN AQUÍ. OTRO DESBALÓN, MÁS QUE... EL PROBLEMA ES QUE SE... SE ESTÁ QUEJANDO DEL HOMBRO, EH. MUCHO, MUCHO, MUCHO. SE ESTÁ QUEJANDO DEL HOMBRO. A VER SI PUEDE SEGUIR, EH. Uy, 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 uy. SE ESTÁ QUEJANDO. PUEDE SEGUIR O NO, DICE. ¿POR ESTO, PUEDE SEGUIR? NO, NO. A VER, VAMOS A VER. A VER. DICE QUE SI PUEDE CONTIGUAR, PERO SI DE POR SÍ CON LOS HOMBROS SANOS NO LLANZABA MUCHOS GOLPES. SI TIENE UNA LESIÓN. A VER, VAMOS A VER. SU ROSTRO, SU MANIFESTACIÓN CUANDO LANCE LA MANO IZQUIERDA. A VER COMO QUEDA. A SU ESQUINA QUEJÁNDOSE DEL HOMBRO IZQUIERDO, POR SUPUESTO. EL PORTAL LÍDER DE BIENES RAÍCES EN MÉXICO, CON MÁS DE 600.000 PROPIEDADES. SI TU HOGAR NO ESTÁ AQUÍ, DONDE MÁS. INMUEBLES 24. ENCUENTRA TU HOGAR. EN MOVIMIENTO CIUDADANOS SABEMOS QUE NO TE EQUIVOCASTE AL VOTAR POR UN CAMBIO. NO TE EQUIVOCASTE AL VOTAR POR UN MEJOR FUTURO, AUNQUE VAYAMOS HACI EL PASADO. NO TE EQUIVOCASTE EN VOTAR POR LA HONESTIDAD, AUNQUE SIGAN LA MENTIRA Y LA MANIPULACIÓN. NO TE EQUIVOCASTE AL VOTAR POR LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA, AUNQUE QUIEN GOBIERNA LA DESPRECIA. HACE UN AÑO NO TE EQUIVOCASTE Y NO PUEDES HACERLO AHORA. NO DEJEMOS DE EXIGIR QUE EL CAMBIO POR EL QUE VOTASTE SE Haga REALIDAD. MOVIMIENTO CIUDADANO, EL MOVIMIENTO DE MÉXICO. SE ESTÁ DOLIENDO, DICE QUE LE DUELE MUCHO EN LA ESQUINA. LE LEISTE MUY BIEN LOS LABIOS, RECARDO. UN PELEADOR DIFÍCIL POR SU GUARDIA ZURDA Y TIENE VELOCIDAD ESTE VENEZOLANO. SE MUEVE BIEN DEFENSIVAMENTE. ES FURIDISO. SALIÓ PARA UN LADO PARA EL OTRO Y VAMOS A VER SI PUEDE CONTINUAR. ESTO LO TENDRÁ QUE VER EL MÉDICO DE RING PORQUE... LE PREGUNTÓ SU ENTRADOR, PUEDES CONTINUAR, PUEDES SEGUIR. ME DUELE MUCHO, DICE. Y AHÍ ESTÁ LA REPETICIÓN. MI MANO SALVADORA, CARAÑO. VÁMONOS AL TERCER EPISODIO, SEÑORAS Y SEÑORES. ¿CÓMO QUEDÓ LA TARJETA QUE NUNCA FALLA, LA DE ROBERTO SOSA CALDERÓN, LA QUE SIEMPRE PASA? 10-9 PARA EL CHIGUAS EN EL SEGUNDO EPISODIO. MUY BIEN, LA ÚNICA TARJETA QUE NO TE COBRA ANUALIDAD. VÁMONOS CON ESTE VENEZOLANO, YA NO PUEDE, YA NO PUEDE. LANZANDO AHÍ LA IZQUIERDA, SÍ. HÍJOLE, QUÉ TRISTESA PARA EL VENEZOLANO, PERO... ÉL YA NO PUEDE SEGUIR DEMASIADO. DIO LA ESPALDA. DIO LA ESPALDA. CUANDO LANZA LA IZQUIERDA EN FIGURA VOLADO, SE VE AHÍ PROBABLEMENTE EL MANGUITO ROTADOR. HABLA DE UNA DISLOCACIÓN AHÍ. MUY PROBABLE QUE SEA ASÍ, RICARDO. QUE SE HAYA DISLOCADO EL HOMBRO A LA ALTURA DE CLAVÍCULA Y EL MANGUITO ROTADOR QUE DICE... DIGO, ADELANTAMOS SIMPLEMENTE EL COMENTARIO PORQUE ES AHÍ DE DONDE SE DUELE. Y EL CHIGUAS, BUENO, PUES, SIMPLEMENTE EXPECTANTE, QUÉ ÉL QUERÍA, QUÉ ÉL QUERÍA LA CONDICIÓN Y PUES DE HABLAR. VOLTEA A ESTA MESA DE TRABAJO, CHIGUAS, Y NOS DICE, BUENO, PUES, ¿QUÉ VOY A HACER? TIENE TODA LA RAZÓN DEL MUNDO Y, POR SUPUESTO, MIRE USTED A DONDE LE ESTÁN TOCANDO A ESTE MUCHACHO. AHÍ. Y NO SÉ, LA VERDAD, TENDRÁ QUE SER UN MÉDICO EL QUE LO USCULTE, QUE LE SAQUEN UNA RADIOGRAFÍA Y TODO LO DEMÁS PARA SABER QUÉ ES LO QUE PASÓ. PERO DESDE EL MOMENTO QUE CAYÓ EN EL EPISODIO ANTENIOR, RICARDO, SABÍAMOS QUE ESTABA LASTIMA. SE DOLEÓ. SI, CUANDO SE RESBALÓ, CUANDO ESTABA EN LA ESQUINA, JUSTO DONDE ESTÁ EL CHIGUAS, AHÍ ES DONDE SE DOLEÓ, CONTINÚÓ COMO VENEZOLANO VALIENTE QUE ES. SALUDOS A TODA LA COMUNIDAD VENEZOLANA QUE NOS SIGUE EN ESTA QUE ES LOS SÁBADOS DE VOX EN TU DN. PERO SÍ, CARA, Y TRISTEMENTE, VAMOS A REVIVIR EL PASADO, VAMOS A REVIVIR LA GLORIA, LO QUE NOS MANDA MAURICIO MEDINA. RECUERDEN QUE EL PRÓXIMO 2 DE NOVIEMBRE CANELO CONTRA COVALET NO SE LO PUEDEN PERDER EN PUNTO DE LAS 9 DE LA NOCHE. VIENE CHIGUAS HACIA EL FRENTE, AHÍ, AHÍ ESTABA SANO QUERIDO FINITO. PERO LO CONECTÓ BIEN EL CHIGUAS, LO ENVIÓ A LA LONA Y AQUÍ EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABA SALIENDO DEL RING, UN PELEADOR SURDO, DIFÍCIL, RÁPIDO. A LA DEFENSIVA ERA MUY ELUSIVO Y EN CHIGUAS SE LE IBA A DIFICULTAR. CUANDO LANZA EL VOLADO DE IZQUIERDA DICE YA NO MÁS. SÍ, SÍ, QUÉ DIFÍCIL. NO MÁS. SE QUEJÓ TOTALMENTE Y YA IBA CON EL BRAZO COLGANDO PRÁCTICAMENTE AHÍ CUANDO SE VOLTEA AL VENEZOLANO. YA LE DIJO AL RÉFERY EXACTAMENTE NO PUEDO, NO PUEDO CONTINUAR. Y DON FLORENTINO LÓPEZ PARÓ DE MANERA ADECUADA LA PELEA. CON UN MUCHACHO QUE, BUENO, NO PODÍA, SEGÚN VEMOS EN SU EXPRESIÓN, NI SIQUIERA LEVANTAR EL BRAZO IZQUIERDO. NO ESTABA EN CONDICIONES EL VENEZOLANO DE CONTINUAR LA PELEA. SE VOLTEÓ, DIO LA ESPALDA. EN ESE MOMENTO ESTÁ RENUNCIANDO A LA PELEA. Y PUES SÍ, EL CHIGUAS TENÍA GANAS. VENÍA CON TODO, TENDRÁ QUE SEGUIRSE PREPARANDO FUERTE PARA IR POR LA DISPUTA DE UN CAMPEONATO DEL MUNDO. BUENO, AHORA VAMOS A ESCUCHAR LA MANERA OFICIAL EN LA QUE SE DETERMINA LA SITUACIÓN DE ESTA PELEA. Y PUES ES UNA LÁSTIMA, PORQUE EL CHIGUAS TENÍA TODAS LAS GANAS DEL MUNDO. DESDE EL HOTEL QUE NOS ENCONTRAMOS, AHÍ PLATICAMOS, PLATICAMOS Y NO VA A PODER CONTINUAR CON EL COMBATO. PORQUE EL CHIGUAS TENÍA GANAS. HABRA QUE VER QUÉ ES LO QUE PASA DE FORMA OFICIAL EN ESTE MARCO DE LA CONVENCIÓN NÚMERO 57 DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO. QUÉ MEJOR QUE EN NUESTRO BELLÍSIMO PAÍS, EN ESTE CENTRO TURÍSTICO MEXICANO MÁS RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL, A NIVEL INTERNACIONAL. UNA BELLA PANORÁMICA QUE NOS MANDA MAURICIO MEDINA, EL REY DEL BOX EN TUDN. Y YA ESTÁ TODO LISTO PARA ESCUCHAR A EDGAR ALEJANDRE DE FORMA OFICIAL. GRACIAS, LEONARDO RIAÑO, AMALOS AMIGOS DE TUDN. VIVIMOS TU PASIÓN, VAMOS A SER RESULTADO OFICIAL DE ESTE ENCUENTRO. EL VENCEDOR DE ESTA PELEA POR LOCAUT TÉCNICO. A LOS 20 SEGUNDOS DEL TERCER RÃO POR ABANDONO DE SU RIVAL. SE VOLTEÓ. DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, FRANCISCO CHIGUAS RODRIGUEZ. BUENO, PUEDE HABLAR, LAS COSAS SON ASÍ. NO PUDO CONTINUAR ESTE MUCHACHO QUE VIENE, LE DAN UN ABRAZO Y SE DUELEN EL ABRAZO DEL HOMBRO. IZQUIERDO. IZQUIERDO DE HABLAR, ASÍ SON LAS COSAS. ASÍ ES QUE EL CHIGUAS RODRIGUEZ YA SUMA SU VICTORIA NÚMERO 32-23 POR LA VIA DE LA ANESTESIA PURA. SIN DUDA ALGUNA ENTRANDOLE AL ESQUITE A TODO LO QUE DA BAILANDO. NOSOTROS CONTINUAMOS EN ESTA QUE ES LA TRADICIÓN DE SABADOS DE VOX CON SABOR Y VIGOR DESDE CANCUNCITO MI AMOR. NOSOTROS. 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 NOSOTROS.